¡Añón! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vlog, a este video tan especial. Bueno, siempre todos mis videos los hago con mucho cariño para ustedes, pero este video va a ser un poquito más súper, súper importante y especial porque les voy a estar contando por fin todo. Anteriormente hice algunos videos de Q&A respondiendo sus preguntas, sus dudas y siempre lo que ustedes me preguntaron es ¿Cuál es mi trabajo? ¿En qué me dedico? Fuera de crear contenidos, de hacer videos en YouTube, en TikTok. Y sé, sé que no les he dado una respuesta muy clara, no les había respondido bien esa pregunta. Simplemente les dije que estoy trabajando en algo. Así que en este video, en este vlog, les voy a contar todo. Les voy a mostrar y compartir un poco de mi trabajo principal. Desde siempre me ha encantado todo lo relacionado a la salud y belleza. Nací y crecí en Corea y obviamente desde pequeña aprendí sobre el cuidado personal coreano tan especial. La belleza en Corea es mucho más que cuidarse el aspecto físico, sino también se basa en el amor propio y cariño que se tiene a uno mismo. Por eso quise compartir este estilo de vida que me hizo sentir mucho mejor conmigo misma y que me ayudó a ser una mejor versión de mí. Así nació Le Coreane, una conexión entre Corea y Perú a través de la belleza y el self-care. Trabajamos directamente entre ambos países para traerles lo mejor, la última tendencia y un pedacito especial de Corea para ustedes. Quiero que te cuides y te ames junto a mí. ¿Me acompañas? ¿Cachale? Así que prepárense que hoy vamos a tener un día muy productivo, vamos a hacer muchas cosas. Ahora me voy a alistar para irnos a trabajar. Me van a acompañar en un día de trabajo. ¡Suscríbete al canal! Así termine de arreglarme. En las mañanas siempre trato de que sea algo sencillo y rápido. Y ahora sí nos vamos a trabajar. Y por fin les presento mi tienda que está en Lima. Este es Le Coreane, un espacio donde pueden encontrar toda la tendencia, lo mejor de la belleza coreana del K-Beauty. Llegamos desde Corea hasta tu tocador con mucho cariño. En una parte de la tienda hice un espacio donde se pueden tomar selfie en el espejo. Este es uno de mis espacios favoritos para tomarme selfies. Ahí está bien. Tal vez un poquito más atrás. Sí, ahí ya. Gracias. Chicos, más alegres. Uno, dos, tres. Y bueno, aquí está Ronaldo. Aquí me encuentro con Ronaldo, que es nuestro chico, el más guapo de Le Coreane. Hola, Ronaldo. ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Qué tal? Bueno, estamos felices de presentarles la tienda. Y bueno, los esperamos a todos. Y tengan presente que tenemos todos los protocolos de bioseguridad de Le Coreane. Y ya saben, si vienen, Ronaldo les va a atender con muchísimo gusto. Y ya saben, ¿qué tal? Está muy bonito hoy el día. Salió el sol y ya no hace nada de frío. El clima está muy cálido. Y vine a pasear a mi mascotita. Y hoy también desde temprano vinimos a trabajar. Hoy los llevo conmigo a un lugar muy especial. ¡Chachán! Miren dónde estamos. Aquí es el almacén de despacho. De aquí salen todos los pedidos hacia sus casitas. Yo vine un ratito hoy para revisar, para chequear si todo está bien. Qué emoción poder compartirles ya todo esto a ustedes. Seguimos trabajando toda la tarde y para la cena me fui a un restaurante coreano para comer comida coreana. Nos traen así todos los panchan, como pueden ver, igual que en Corea. Todos los panchan y hemos pedido carne, barría coreana. Así que estamos esperando. Normalmente no suelo ir mucho a restaurantes coreanos porque es algo que siempre comemos en casa. Siempre preparamos comida coreana en casa. Pero este lugar sí me gusta mucho venir cada vez que estoy aquí en Lima. Es muy, muy rico. A mí me encanta cocinar y especialmente preparar postres cuando tengo tiempo libre. Hoy voy a preparar un brownie clásico que es uno de mis postres favoritos. Durum, barat. Like a picnic on the show line. With a toast and jelly, just like. How sweet it is that you're mine. And when you don't hit reply. My heartbeat goes like cosine. Nega mames edelmen follow 좋아요, kudong pum. I know that you're more famous, you'll never meet me. You'll never meet me. You'll never meet me. When I see myself, my heart is like a big breath. I can't move the flower in my heart. I can't move the flower in my heart. And I'm blooming by your side, you know I've been waiting for too long 지금, right now, sunshine on the shoreline Feels like a super true boy This the true man show right now No, no, no. I'll keep on listening to this song Oh, no, 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 no All from where I've seen And my lips are familiar me aliste me acabé de alistar porque ahora me estoy yendo a comprar unas cositas para hacer unas compras de la semana ya me queda solo una semana que me voy a quedar aquí en perú así que esta compra es muy importante tengo que comprar todas las cosas que estoy antojada que quiero comer antes de irme de perú algo muy curioso es que en perú es obligatorio el uso de doble mascarilla de usar dos mascarillas para ingresar a un lugar público como este supermercado compré algunos regalos para mis amigos que están en corea algunas cosas que quiero comer que estoy antojada antes de irme ah y una pequeña recomendación es que si no probaron estas papitas tienen que probarlas bueno eso fue todo por este blog espero que hayan disfrutado de este vídeo los quiero mucho y nos vemos pronto en mi próximo vídeo